Música Los saluda Paco Macías Hoy vamos a recordar a Ofelia Kilmain Fue considerada la primera dama de la escena en México Su brillante trayectoria artística la convirtió en maestra de varias generaciones de histriones Y en leyenda de la actuación Llegó de España y se naturalizó mexicana Repasemos parte de su vida y su obra En 1921 nació Ofelia Puerta Kilmain Madrid fue su umbral al mundo un frío jueves de noviembre Creció en la calle de La Paloma En el barrio de Chambri Su madre, Aurora Gilmain Guerrero Era maestra Creó el colegio Santa Clotilde Donde acudían las hijas de notables familias Del barrio de La Gasca Fue la primera escuela para Ofelia Asistía también a la Academia de Ballet de María Esparza Hoy en día se conservan edificaciones de antiguos colegios Como las Escuelas Aguirre Sede de la Casa Árabe en Madrid En la esquina de las calles Aguirre y Alcalá Ophelia fue excelente estudiante Gracias a su madre se interesó por el mundo intelectual Aprendió letras, poesía y teatro Su padre, Pedro Puerta Representaba en el hogar una figura ausente Ya que abandonó muy pronto la casa familiar Una tarde se marchó Y ya no volvió Alguna vez confesó Ofelia Que tomó el apellido materno Para presentarse artísticamente Debido al abandono de su padre Ofelia tenía dos hermanos mayores Pedro y Esther Todos muy queridos por su abuela María Guerrero El teatro llamó poderosamente su atención Desde su mocedad Pero su abuela se oponía a que ingresara a ese medio Sin embargo Ofelia no dio marcha atrás Fue mujer de carácter Siendo muy joven Formó parte de una compañía llamada Las Guerrillas del Teatro Que era un movimiento cultural Surgido en la época de la guerra civil en España Y que era un foro para el pueblo En esas comedias actuaban muchos actores aficionados Las vallas de Madrid aparecían cubiertas de propaganda antifascista Y anuncios del teatro revolucionario Durante el periodo bélico Y es que con la guerra Surgió un tipo de teatro nuevo en España Y fue llamado Teatro de Urgencia El Teatro Lara de Madrid Fue incautado en 1936 Por la compañía Altavoz del Frente Que lo transformó en Teatro de la Guerra Y fue durante aquellas jornadas escénicas y poéticas Que Ofelia Gilmaine sufrió la pérdida de su hermano Junto a su madre Se vio obligada a abandonar su país Su abuela y su hermana Esther Se quedaron en España En sus memorias Recuerda Ofelia cuando huían a bordo de un camión Repleto de gente Los morteros lanzados por tanquetas Resonaban en el aire La huida fue difícil El camino era de terracería Y todo parecía terminar ahí mismo En el sendero quedaban decenas de mujeres Niños y ancianos Que no contaban con las facilidades Para transportarse hacia el norte de España En Figueras Era el año 1939 Cuando el destino de Ofelia Surcaba las aguas del Atlántico En ese mismo año Llegó a México Que la adoptó de manera definitiva Y donde continuó su carrera actoral Ofelia Gilmaine Era uno de los miles de refugiados españoles Que buscaban trabajar Sobrevivir Y ser activos en estas tierras Vivía con su madre En una vieja vecindad De la calle Ponciano Arriaga Doña Aurora Consiguió trabajo de taquimecanógrafa Por las tardes Bordaba ropones para bebé Todo comenzaba a mejorar Y hasta alcanzaba para enviar dinero A la abuela Y a la hermana de Ofelia Quien después Tuvo penosa muerte Y fue gracias a su entrañable amigo Y compatriota Pepe Cibrián Que Ofelia Gilmaine Dio sus primeros pasos escénicos En México José Cibrián Había nacido en Argentina Pero creció en España Con los años Se convirtió en reconocido actor Y director teatral Muchos lo recordarán En la época de oro Del cine mexicano Una tarde caminaba Ofelia Por la calle Madero Cuando se topó sorpresivamente Con Pepe Ese encuentro no pudo ser Más que excelente No se habían visto Después de huir de España Los padres de José Cibrián Fueron actores De mucho prestigio En España Benito Cibrián Y Pepita Melía Armaban en ese entonces Una compañía de teatro Montaron la obra norteamericana Mujeres De Clairvot Que fue estrenada En 1940 Y que se presentó En el Palacio De Bellas Artes Ofelia formó parte De un bello elenco Formado por Treinta mujeres En escena No era la primera vez Que Ofelia Pisaba un escenario Ya lo había hecho En España Pero su presentación En Bellas Artes Significó su debut Profesional En un teatro Verdadero En ese momento Ofelia Guilmán Descubrió su faceta cómica Y desde entonces La comedia Fue su fuerte Aunque su versatilidad La llevó a conquistar Al público Con todo tipo De interpretaciones Ofelia pronto Fue admirada Y querida David Alfaro Siqueiros Le enseñó a la ciudad Lo mejor De la vida cultural De México Y a Agustín Lara La parte bohemia Lo mejor De la vida nocturna En nostálgicos cabarets Como el huayquiquí El ciros O el patio La vida teatral de Ofelia Guilmán Fue consolidándose A pasos agigantados Formó parte De las compañías De las hermanitas Blanche Y los Soler Quienes realizaban Giras por la provincia En 1941 El cine se cruzó En el camino De Ofelia Sus primeras películas Fueron El Capitán Centellas Y Flor del Fango Con Sofía Álvarez Y Margarita Mora En ese mismo año Ofelia contrajo Nupcias Con Lucilo Gutiérrez Quien se convirtió En su primer esposo Y padre De sus hijos Margarita Esther Lucía Y Juan Y decidió alejarse De los escenarios Por algún tiempo El matrimonio De Ofelia Y Lucilo Acabó en divorcio La actriz Volvió a casarse Su segundo marido Fue Eduardo Flores De Mesa Pero esa relación Tampoco prosperó Pero lo que sí Iba viento en popa Era su carrera Artística En 1958 Filmó Mi desconocida Esposa Al lado De la bellísima Silvia Pinal Y en adelante La carrera Fílmica De Ofelia Gilmaine Fue un semillero De éxitos Su trayectoria En cine Fue intensa Trabajó En historias De corte Dramático Infantiles Cómicas Y comedias Y comedias Musicales Entre sus películas Más significativas Se encuentran Nazarín Al lado de Francisco Raval Marga López Y Rita Macedo Esa cinta Fue dirigida Por Luis Buñuel Apareció En El Ángel Exterminador Donde figura Un notable reparto En 1966 Filmó El Escapulario Y con María Rivas Y Guillermo Murray Trabaja En Flor Marchita Cuatro años Más tarde Filmó Por qué nací mujer En la década De los setenta Filma Las vírgenes locas Al lado De Enrique Elizalde Para servir A usted Con Héctor Suárez El juicio De los hijos Con Valentín Trujillo Y Blanca Sánchez Felipe Casas La dirige En el jardín De la tía Isabel Ophelia Guilmán También apareció En El profeta Mimi Al lado de Ignacio López Tarso Y Ana Martín También trabajó Al lado de Isela Vega En Celestina Bajo la dirección De Miguel Sabido Y con Cantinflas Aparece en la película Patrullero 777 Donde también Actúan Laura Zapata Amparito Arosamena Y Carlos Riquelme A la par Del cine Ophelia Era una mujer De teatro Seguía con sus Éxitos En los escenarios Perteneció A un nutrido Grupo De artistas E ideintelectuales Que dejaron España Por la persecución Política Ophelia Participó En decenas De obras Lo mismo Hacía reír Que llorar Y hasta Atemorizar A su público Supo transitar Libremente Entre lo oculto Y lo comercial Nunca Se preocupó Por poner en peligro Su prestigio Fue invitada A actuar En el teatro Blanquita En una época En que estaban De moda Los espectáculos De revista Tenía un humor Exquisito Para hacer reír A la gente Gracias a sus Inigualables Dotes histriónicas La primera actriz Personificó A todas Las heroínas Del teatro Universal Desde Electra Y Doña Inés Hasta su Imprescindible Celestina Pasando por Medea Y su inolvidable Participación En las Troyanas Interpretó A casi Todas Las reinas Del teatro Clásico Ophelia Gilmaine Trabajó En casi Cien obras Son muy Recordadas La casa De Bernarda Alba De Federico García Lorca Y por la cual Recibió Un merecido Homenaje Excelente También fue Su actuación En Debiera Haber Obispas Estrenada En 1956 Por María Teresa Montoya Y que años después Tuvo otras Puestas Como la representada Por Susana Alexander Fue considerada La obra Más famosa De Rafael Solana Su versión Fílmica Se tituló La Viuda Negra Con Isela Vega Bajo la dirección De Arturo Rimmstein Y como muchos De sus compañeros Artistas Ophelia Gilmaine También incursionó En el mundo Del doblaje Su singular Estilo de voz No podía ser Desaprovechado Dobló a famosos Personajes De cine Y televisión En series Como La familia Monster Los intocables Un paso Al más allá Los pica piedra Los supersónicos Muchas más Curiosamente En 1958 Ophelia Gilmaine Vivió En una casa Ubicada En la calle Porfirio Díaz 195 En la colonia Del Valle Donde tiempo Después Se instaló Inicialmente La empresa De doblaje De voz Cinematográfica Interamericana Otro de los medios Donde el público También recuerda Con mucho respeto A Ophelia Gilmaine Fue la televisión Ella fue pionera De las telenovelas Trabajó Al lado De Ángel Garaza En teleteatros En 1967 Figuró En Lágrimas Amargas Después Con Amparo Ribeyes Compartió Créditos En Doña Macabra Que tuvo su versión Fílmica Con Carmen Montejo Y Marga López En adelante Ophelia Apareció En una veintena De melodramas Difícil Sería Recordarlos Todos Por citar Algunos títulos Se encuentran Yesenia En su versión Ochentera Y protagonizada Por Adela Noriega Y Luis Uribe En La Antorcha Encendida Trabajó Al lado De su hijo Juan Ferrara Con quien Ya había Alternado Años antes En la telenovela La Gata Ophelia Guilmán Tuvo tiempo Suficiente Para ser actriz Y Pilar De una hermosa Familia Ella siempre Decía La vida Que no se vive No vale la pena Vivirla La actriz Aprendió A fumar Desde los Catorce años Y lo hizo Por muchos Años más En diciembre De 2004 Fue internada Para recibir Tratamiento Por una Afección Bronquial Que padecía Esporádicamente En enero Del año Siguiente Convalesía En su casa De la Ciudad De México Parecía Haber Alguna Mejoría Pero una Fuerte Neumonía Acabó Con su vida A los 84 años De edad Sus restos Descansan En el Panteón Jardín Ofelia Guilmaine Fue dueña De una Personalidad Dominante Que supo Explotar En cine Teatro Y televisión Fue una Actriz Muy premiada Y homenajeada Y no podemos Dejar de mencionar A su famosa Familia Como Juan Ferrara De quien Hablaremos En la siguiente Crónica Hasta la próxima Amigos Hor Dejú Chor Veñ Fury Ni 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 grounded Ni Gracias por ver el video. 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 Gracias.